Hola amigos, comparto con ustedes otra historia verídica, esta vez de una jovencita que en sus sueños era vestirse de blanco y llegar al altar con alguien especial. Lastimosamente sus pretendientes huyen antes de tal situación pasar. Sus X motivos, ellos sabrán, transcurre el tiempo convirtiéndose para siempre en una solterona más. Te clamo con mucho cariño el poema titulado La Solterona y dice así. ¡Pobre Rosa María! ¡Pobre Rosa María! Ha tenido diez novios y diez veces el llanto le ha empañado los ojos. Su existencia sombría es tan solo de angustia y perenne quebranto. Ha soñado diez veces la inefable alegría de salir de la iglesia con corona y con manto. Los galanes se fugan, no vendrá nunca el día. De los diez, ninguno queda. ¡Qué fatal desencanto! ¡Pobre Rosa María! ¡Que esperó pachilleres, generales, doctores, abogados, poetas y ninguno! ¡Pobre Rosa María! ¡Pobre Rosa María! La vejez la obsesiona y ha de hallarla sin duda cultivando violetas con sus manos ajadas de sutil solterona. Declamado por Ismael Sánchez. Escrito por Joaquín Soto. Si te gustó el poema La Solterona, haz clic en me gusta y suscríbete a mi canal. ¡Gracias!